Juan de Juárez, tu debilidad en Niño de Marchena, ¿por qué te viene a ti el Niño de Marchena? Yo sé que Córdoba y su provincia son amantes de Bebe Marchena, allí hizo este hombre. ¿Por qué te llega a ti la escuela del Niño de Marchena? Porque el Niño de Marchena tenía unos enigmas en la garganta, que son muy difíciles de ejecutar en su totalidad. Y entonces el Niño de Marchena tenía unos enigmas en la garganta, que son los que a mí me gustan. Lógicamente el paso de los años de ese enigma se pierde. Y entonces lo que yo le he escuchado a este señor hacer con la garganta, yo no se lo he oído nunca a nadie. Entonces cuando haya otro señor que me haga esto con la garganta, yo dejaré de ser marchenero. ¿Era un ruiseñor? Marchena tenía unas cosas en la garganta que hacía y además conocía a todos los cantes. Lo que pasa es que la pena mía es que la antología en vez de con 63 años no la hiciera con 53. Pero bueno, ahí tenemos su extensísima discografía que este hombre graba por primera vez en la primavera del 1924 y tiene una extensísima discografía para deleite y aprendizaje de buenos cabales y los señores que comen del cante flamenco andaluz. Yo tengo precisamente un disco, un compadix, que le toca el niño de Ricardo en tonos abandolados y para hacer esos cantes solamente lo puede hacer un rey del cante o un dios. Bueno, pues Juan de Juánez, ¿cómo me dice tu nombre? Antonio, Antonio Contiña. Antonio, el primer cante. Yo voy a hacer un cante que se está, porque Marchena creó un cante. Creó mucho, ¿eh? Uno de los cantes que creó, Marchena, que no se le puede discutir, fue la colombiana, ¿no? Pero yo voy a hacer primero un cante porque yo voy a, esta tarde, lo que haga, esta tarde-noche, voy a hacer unos cantes de los que se están olvidando. Yo conozco todos los cantes, ¿no? Pero uno de los que voy a empezar cantando va a ser La Vidalita. Es uno de los cantes que, por desgracia, se están perdiendo en los escenarios. Pero voy a hacer una de las primeras Vidalitas que grabó el niño de Marchena. Y después recordaremos todos los cantes que nos dé tiempo tu programa. Juan de Juánez, ¿tú tienes la primera Vidalita que grabó el niño de Marchena? Yo voy a cantar una que mienta Andalucía. La primera Vidalita que grabó el niño de Marchena la grabó con Carlos Verdeal, en el 1925. Posiblemente sea esa, pero no estoy seguro. Bueno, pues cuando usted quiera, y Antonio, se quitan ustedes los cascos, se levantan. Señora, hay que decir que tienen micrófono como si estuviéramos en un festival, ¿eh? Silla, micrófono para la guitarra, o sea, que están hablando los micrófonos que tenemos habitualmente en la mesa. No hace ruido, se levantan ustedes, se sientan, y cuando ustedes quieran, le dice el señor del control, ahora va mi Vidalita. Juan de Juánez. Muchas gracias. Bueno, señores, pues decir que, bueno, que se están levantando. Hemos puesto un micrófono ya independiente del que en estos momentos estábamos hablando. Y la guitarra también tiene ya su micrófono. Y bueno, Juan de Juánez es un hombre que canta por el niño de Marchena. Y dice bien, un cante que ya casi, casi está ya en desuso, que es la Vidalita. Juan de Juánez y el guitarrista Antonio. En un pueblo de Sevilla nació el Ruiseñaz del Cante. Se llamó Niño de Marchena, el más grande entre los grandes. En un pueblo de Sevilla nació la voz más canora, con trino de ruiseñores, de jirgueros y de alondra. Y lloran los cuatro muleros, la rosa muere de pena. Y los cantes de Levante, y los cantes de Levante, todos huérfanos se quedan. ¡Vamos! Piropo al Niño de Marchena. ¡Vamos con la Vidalita, Antonio! 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 ¡Vamos con la Vidalita! ¡Vamos con la Vidalita, Antonio! ¡Vamos con la Vidalita, Antonio! ¡Vamos con la Vidalita, Avegro! Mi corazón se lamenta, mientras orgulloso atenta, la figura de un carancho, que está contemplando el rancho. Que está contemplando el rancho desde una blanca, desde una blanca, desde una blanca. Mi corazón se lamenta, mientras orgulloso atenta, la figura de un carácter. Juan de Juane, te invito a que haga poco ruido, que te siente de nuevo y te voy a hacer una pregunta a ti y a tu acompañante. Porque la vidalita es un cante que se escucha muy poco y es verdad que... Juan, cuando veníamos para acá, me has... te ha hecho una pregunta. Tú vives para, pero no vives de él, ¿no? No, no. ¿Qué tiempo lleva ya dedicado? Porque tú no vives de esto. No, yo tengo... yo me dedico a los negocios de la hostelería. Yo llevo cantando cuando yo quiero, pues llevo tres años. Hasta ahora canto cuando yo quiero, llevo tres años. Cuando hay unos motivos, como hay hoy, cuando... cuando hay unos motivos para ir y cuando no se... Cuando se le da el sitio que hay que darle al cantador, que yo creo que ha habido un tiempo que no se le ha hecho justicia. Siempre que haya un motivo para ese sitio, ahí está Juan de Juane. ¿Y por qué crees tú que a Pepe Marchena no se le ha hecho justicia? ¿Cuál es el motivo que tú tienes? Pues yo lo tengo muy claro. Yo soy marchenero de que era niño, siempre respetando a todos los cantadores. Porque yo tengo entendido que para engrandecer a un cantador no hay que criticar a otro. Y si a mí me gustan todos los cantadores, porque yo sea marchenero, no tengo... Yo no voy a mentar nunca a ningún cantador, nada más que a Marchena, ¿no? Pero los grandes cantadores que hay en los oídos de todos son grandes. Y para engrandecer a uno no hay que criticar a otro. Yo, aunque yo sea de escuela marchenera, yo reconozco los grandes que ha habido y que hay en el cante. Lo que pasa es que yo tengo ya una edad suficiente para haber conocido discográficamente a los antiguos. Y entonces a mí me hace mucha gracia cuando dicen, es que ahora se canta mejor que antes. Ahora se canta mejor que antes el que canta bien. Porque ahora no se canta mejor que antes. Se canta mejor que antes el que canta bien. Se canta distinto. Pero la escuela que está... de la escuela antigua hemos vivido todo. Entonces yo, que yo sea marchenero, no quiere decir que no reconozca a quien canta bien. Por otros cantes. Lo que pasa es que Marchena, pues tiene una ejecución en la voz. Que a mí, por ejemplo, Marchena cantando por Levante me llena el oído y por otros cantes. Y hay una soleá, que es la soleá de José Llanda, que la conoce muy poca gente. Y entonces, como yo se la escuché a este señor, no se la escuché a nadie. Entonces, el oído musical era el que a mí me ha interesado en el flamenco. Aunque haya otras formas y estilos de cante que yo siempre voy a respetar. ¿Fue uno del mismo Córdoba? Sí, sí, de Córdoba. Mira, muchas veces lo he comentado aquí cuando hablo de Pepe Marchena, o del niño de Marchena, o de José Tejada Martín. Para mí es un cantador criticado, alabado y llorado. Lo hemos dicho muchas veces porque no fue un mediocre. Y yo... bueno... Si yo no lo veo, no lo creo. Tú sabes que yo le hice un disco a Pepe, al niño de Marchena, inédito, la diuda. Bueno, pues ese disco lo presentamos en Montarbán. Cantó La Niña de la Puebla, Enrique Guzmán, Pepe Guzmán, y... Bueno, no me acuerdo bien. Y el alcalde del pueblo, el comiendo, dice... ¿Usted sabe que aquí cuando murió Marchena le hicimos dos días de luto? ¿Tú sabías eso? Yo no sabía eso. En Montarbán, ¿eh? Hay que caer muchos marcheneros, ¿no? Es que Marchena, en Montarbán, en la Rambla... Bueno, Marchena sembró mucho en Córdoba, ¿eh? Sembró mucho y bueno, ¿eh? Yo todas las actuaciones que tengo desde tres años para acá, que por eso no me conoce nadie en Sevilla ni en muchos sitios de Andalucía, todas las actuaciones que tengo es que las tengo en la provincia de Córdoba. Porque las fechas claves ya este verano también las tengo acogidas en la provincia de Córdoba, ¿no? ¿Qué es lo que tiene más inmediato? Pues el día 16 doy precisamente un recital de flamenco en la Casa de Sevilla, en Córdoba. Porque, lógicamente, en la Casa de Sevilla, pues casi todos los sevillanos que viven, pues son asociados a la Casa de Sevilla. Y llevan ya detrás mía tres años precisamente, que yo me dedico a esto y... Porque a mí me gustan flamencos de toda la vida. Lo que pasa, como no me ha hecho falta, pues he sentido hablar muy malamente de este hombre a alguna gente. Y entonces yo ahora que creo que se le está dando su servicio... Pero hemos dicho antes, ¿eh? Criticado y alabado. Exactamente. Entonces ahora precisamente, algunos de los que lo han criticado, ahora me están diciendo que es el momento de esos cantes. Entonces por eso está aquí un servidor... Con la boquita pequeña se ha criticado, pero después en su casa tiene la discografía de Pepe Marciana mucho, ¿eh? Bueno, 50 años que mandó en el cante no fue capaz de criticarlo a nadie. Está claro. Y además mandó. Mandando... Mandar cinco décadas en el flamenco... Mandó. Ya es difícil. Bueno, pues Juan de Juana y Antonio. ¿Me hablaste de la colombiana? Yo te hablé de la colombiana, pero antes de eso voy a hacer unos fandangos que fueron con los primeros que a mí me gustó el flamenco. Tenía yo siete años en ese entonces, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado mucho la naturaleza y le escuché a Marchena estos fandangos. Bueno, pues, en estos momentos Antonio y Juan de Juana van ya para sus respectivos micrófonos y sillas y están preparados para hacer unos fandangos del... Bueno, del niño de Marchena, porque Juan de Juana dice que canta por el niño de Marchena, no por Pepe Marchena. No le hace falta los cacos, ¿no, Javier? Yo voy a recordar... Con este gran guitarrista como es Antonio, vamos a recordar... Con la guitarra al siete, vamos a recordar estos fandangos que dicen así. Con la guitarra al siete, vamos a recordar... Con la guitarra al siete, vamos a recordar... Con la guitarra al siete, vamos a recordar... Bueno, pues, en este momento... Malerío, una mañana me encontré a un pájaro, malerío. Malerío, una mañana me encontré a un pájaro, malerío. Malerío, una mañana me encontré a un pájaro, malerío. Malerío, una mañana me encontré a un pájaro, malerío. Malerío, una mañana me encontré a un pájaro, malerío. Malerío, una mañana me encontré a un pájaro. Malerío, una mañana me encontré a un pájaro. Y en un estandarte y a los pies lleva la luna. ¡Ale, Tania! ¡Ale, Tania! Malerío, una mañana me encontré a un pájaro. Que no se mueva y le pregunto y él mismo me contesta, ¿verdad? Porque así ya perdemos menos tiempo y evitamos el ruido que siempre es molesto, por mucha precaución que se tenga siempre. Juan, antes, bueno, decirte que me has hecho unos pandangos hacia el 1930, ¿me equivoco? Más o menos, sí, por esa fecha. Por ahí va la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes que el niño de Marcela en sus principios, posiblemente por eso fue criticado, porque aquí en esta tribuna hemos hablado algunas veces con propiedad, y no es porque yo sepa ni más ni menos, sino porque la documentación la tengo, lo mismo la escrita que la sonora, y no hay mejor testimonio que cavar con propiedad. ¿Tú sabes que en Pepe Marcela en sus principios, o el niño, los pandangos después, posteriormente atribuidos al niño Loria, es de la cosecha de don José Tejada? Sí, yo, sí, sí, sí. ¿Lo sabía? Sí, sí, lo sé. Que son los cantes primitivos que grabó con Carlos Verdeal, no sé si tú tienes esas grabaciones, yo he editado un disco del niño Marcela donde están esas grabaciones. Bueno, pues posteriormente el niño Loria, como dice Pepe Marcela en la conferencia que hizo en el 72, el 28 de febrero del 72, estoy hablando de memoria, no tengo guión, y él dice, hombre, después el niño Loria lo hizo con la voz grave, pero que antes hemos hablado y tú dijiste que fue creador de un cante, pero Marcela fue creador de muchísimos cantes. Pero hay uno que la gente lo desconoce, porque a mí me da mucha risa cuando veo cantar a las colombianas con 10 timbales y con una velocidad enorme, y digo, posiblemente estos señores que están cantando esto no saben que creo que eso fue el niño de Marcela. Sí, me van a perdonar si me río, porque Juan de Juanes, bueno, me está conociendo en estos momentos, hace ya media hora que nos conocemos, pero que sí es verdad, la colombiana de los José Tejada Martín la grabó en la primavera del 1931, y en otoño del mismo año lo presentó en el Cine Paté de Sevilla por primera vez en público. Su primera colombiana fue con esa de... con el niño de las flores, a dúo. Sí, sí, además Marcela tenía la costumbre de los dúos hacerlo con el... Me acuerdo que era, no sé si era el niño de las flores. El niño de las flores, sí. El niño de las flores, ¿no? La hacía dúo. Y una de las colombianas que más me gusta a mí, Marcela, es la que hace con Montoya y Paquito Hortelano, que era de Albacete. ¿La conocí en Tampico? Yo voy a hacer esta que se llama... No, te digo que es la que tú dices. Ah, sí, sí, sí. La conocí en Tampico. Exactamente. Bueno, pues Juan de Juana y el amigo Antonio cuando quieras. ¿Colombiana? Vamos a hacer unas colombianas de las casi, de las primitivas que hizo Marcela. Grabó cuatro, no grabó mucho, Juan. Grabó cuatro. Yo voy a hacer una de las que más me gustan sonoramente, que es la que se llama Me gusta estar en la sierra. Bueno, pues vamos. La colombiana. Con la guitarra al aire. No, ahora lo vamos a hacer al aire. Es que antes en el 7, ¿no crees tú que iba a muerte? No, es que los fandangos eso van por ahí. Y además que no tiene pulmón para eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta no es la hora de cantar a los artistas, pero bueno. Es que cantar en el 7 hay que cantar, ¿eh? La hora de cantar es a las 5 de la mañana. De la mañana. Pero en fin, estamos entre amigos. Vale. Y hay que hacer lo que se pueda. Y hay que hacer lo que se pueda. Me gusta estar en la sierra. Que bonita es la sierra cuando nace el nuevo día. Me acuerdo de él. Es que es la sierra. Es su amor. Y de su buena partida. Me consuelo con las flores. Tú eres tú. Ah, mi alegría Con esos dientes Tan blanco Que tú tienes Y ese rizo Dorado Tú eres pa' mí Tú eres pa' mí Tú mi alegría, mujer Porque estoy enamorado Odio de ti Bueno, Juan, decir, hablar de la colombiana, vamos a dejar la colombiana, pero a ti posiblemente también te vaya como, bueno, te tiene que ir muy bien como anillo ardeo en la taranta, la famosa taranta de los José Tejada, ¿no? Hombre, por Levante, por Levante fue un hombre que creó, además cantó, cantó muy bien por ahí, por esos cantes, entre otros cantes, y la taranta de Marchena fue un cante de los que más de esa época le pedían a Marchena, aparte de Marchena cantaba todos los cantes, como tú lo sabes mejor que yo Y los cantes de la taranta, lo que pasa es que esta tarde no es mi tarde, porque yo esta hora normalmente no canto nunca, ¿no? Y aparte estos cambios de tiempo no me vienen muy bien para la garganta, pero vamos a intentar hacer un par de letras de taranta a ver qué tal sale esto Y aparte estos cambios de tiempo, ¿no? Y aparte estos cambios de tiempo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Inclusive, por ejemplo, la malagueña, la cartagenera, la granadina, ¿me entiendes? O sea, que son... que pueden hacer ustedes... Bueno, pues, Juan de Juárez, ¿con qué cante nos vamos a poner ahora? Yo hemos hablado de un hombre que fue... que bebió Marchena en esa fuente. Yo con la guitarra donde le tiene Antonio Artré. Yo voy a dar un recorrido de Lucena, pero con aires de malagueña. Yo voy a hacer unos fandangos en ese mismo tono, vamos a hacer la malagueña. Aquí vamos a hacer tres o cuatro cantes con tonos de malagueña, pero se van a notar que son tonos de malagueña, pero diferentes cantes, ¿no? El primero que voy a hacer va a ser un fandangos de la calle Rute, pero con aires de malagueña, que solo hacía mucho en Niño de Marchena. Y galletano. Olé, las guitarras melódicas y de gusto. Olé. 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 Música Ni aquel que inventó los grandes tormentos Ni los templarios de Roma Ni aquel que había inventado los grandes tormentos Te tienen que querer tanto Ay, que como yo te he estado queriendo Ni los templarios Ni los templarios de Roma Ni los templarios de Roma Ni los templarios de Roma Música Yo entré en el jardín de Benú Ay, hay ha sembrado varias cosillas Siempre El arrepentimiento El viento Ay, ay, yo le traje Y yo me traje El arrepentimiento Ay, ay, yo le traje Y yo le traje Y yo le traje Y yo le traje Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... No, no, no Con el que la pretendía Del brazo la vi pasar Con el hombre que a ella la pretendía Y muy bajito me exclamaba Y es así que me quería Y aunque no lo demostraba Ay, 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 ay Bueno Juan, mira, nos queda seis minutos. Si quieres hacer un cante hablamos poco O si ya estás un poco cansado Te sientas y nos despedimos Como tú quieras. Te lo voy a dejar a tu elección Porque tú eres el que está cantando. Yo me voy a despedir con tu permiso Y con el de todos me voy a despedir. Yo voy a hacer un par de fandanguitos por arriba Y tengo una letra que dice así La vamos a hacer las dos Fandangos naturales las dos Por arriba Y dice así Cortito Este fandango va dedicado A las madres que son las más grandiosas del mundo Aunque la veáis llorando No fiarse ustedes de las mujeres Aunque la veáis llorando Fiarse de una sola Y si es tu madre La del llanto Y esa es verdad Cuando lloramos Hola Antonio De qué le sirve El sabén Al hombre que se enamora Al hombre que se enamora De qué le sirve Irse a beber Yo Yo me reía Yo me reía De la mujer Pero ahora me encontré ¿Qué hace conmigo O lo que quiere? Bueno Juan Bueno siéntate y te iba a decir que te despidiera en aquel micrófono Pero es lo mismo Y el amigo Antonio Cuando Bebe Ha bebió agua Porque aquí No se está mal Pero hace calor Sobre todo la calor del viaje Que la café está un poquito Bueno pues Juan Don Javier Le vamos a decir al amigo Juan de Juane Que nos dedique Una cosita para Radio El Jarafe Hablando vamos Te lo va a grabar a mí Para que se quede ya esto Para la eternidad Como decía Lo que tú quieres decir Porque te lo vamos a grabar Y lo vamos a poner ya En una tarde grandiosa Con el sol y su resplandor Con el sol y su resplandor Aquí estamos cuatro amigos Aquí estamos cuatro amigos Cantando de Ruiseñores Y en una radio flamenca Radio El Jarafe se llama Con mi amigo Manuel Cerrado Que este programa lo llama Este programa lo llama Flamenco de corazón Para que esto nunca muera Viva el flamenco señores Que el flamenco nunca muera Y los cantores grandes Y en el cielo se conservan Con esas voces Es de flamenco de flor De flamenco de corazón Pues la verdad que yo no esperaba esto Y te lo agradecemos Porque eso se va a la quedar ya Aquí para Eso está grabado ya Ahora quiero que hable Que te despido ya De la audiencia de Radio El Jarafe De Sevilla y su provincia Pues yo me despido De esta magnífica tierra De esta magnífica audiencia Porque yo tuve la suerte De hacer la mili en Sevilla En Sanidad Donde estaban todos los cuarteles Antigamente Ya no sé si estarán por ahí Un poco allá Bellavista por ahí era esto La zona esa Y tengo unos gratos recuerdos De Sevilla Y solamente La pena mía es que La única vez que he cantado en Sevilla Vine invitado a una peña Que se llama precisamente Peña de Pepe Marchena Y me trajo a mi buen amigo Manuel Que lo tenemos aquí enfrente A mi amiga A mi buen amigo Y entonces Le estoy muy agradecido A él también Y a todos ustedes Por habernos traído Este magnífico programa Como es el vuestro Manuel Pues muchas gracias Juan Antonio El apellido tuyo Desde luego Tú lo sabes de memoria El tuyo Se lo vamos a cambiar Se lo vamos a cambiar Me ha costado Me ha costado aprenderlo Sí Me ha costado aprenderlo Y lo mismo que Juan Pues Estoy encantadísimo De haber estado aquí Pues Haciendo la cobertura Musical Pues Esta prodigiosa voz de Juan Y Y encantado De De haber Servido De 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 Bueno De haber Intentado Por lo menos Que hemos intentado Pues Hacer pasar un poquito Más grato Esta tarde tan Tan calurosa De Sevilla Y andaluza Exactamente Lo hemos dicho al principio Está más nervioso Lo de en el micro Que cuando se pone Tocando al público ¿Es verdad? Eso suele pasar Oye ¿Por qué? Si esto no ve como a nadie Ni esto ve Ni nada Bueno pero Impone un poquito Impone ¿Verdad? El amigo Manolo Que es el culpable El culpable entre comillas De que estemos aquí Manolo Santo ¿Qué ha pasado aquí? Sí Oye Te diré que tú Posiblemente Lo contratarás Para tu peña ¿No? Hombre Estoy detrás De eso La verdad Es que estoy Queriendo traerle A mi peña Y a cualquier peño Bueno pues Dilo tú Y no lo digo yo Porque tú sabes Que hay muchísimas peñas Que a mí me Escuchan diariamente La peña Y es que Yo tengo que Felicitar Todas las peñas Flamenca Porque es que Están haciendo Una labor Para mí Vamos Lo más grande Que me ha pasado En mi vida Descubrir las peñas Flamenca Y el flamenco En Andalucía Yo felicito A todos estos hombres Y mujeres Que están luchando Por el flamenco Y para mí Esta tarde Ha sido una tarde Que es inolvidable De flamenco Aquí como decía antes Juan de Juane Hemos estado Pues de no Rodeados de amigos Y dentro del ambiente Flamenco Porque somos personas Que lo que queremos Es que esto vaya siempre Para arriba Y que no muera Aunque es un arte vivo Que nunca va a morir Eso estamos convencidos Y bueno Decirle a todas las peñas Flamenca Que hemos Hemos escuchado Que el arte Que es de Tanto de Antonio Como de Juan Y bueno Que se acuerden de él Porque tenemos aquí En mi opinión Un buen artista Como persona Y como artista Para mí Esta tarde Se está hablando Del niño de Marchena Pues para todos Los marcheneros Que nunca se olvide Esto que dice De los cantes De Marchena Nadie se puede olvidar De los cantes De Marchena Todo el que quiera Cantar Tiene que beber En esa fuente Y que tenía Su majestad Bueno pues muchas gracias Juan de Juane Al amigo Manolo Antonio Y gracias por La tarde tan maravillosa Y flamenca Que hemos tenido aquí En esta vuestra emisora Radio El Jarafe Mi compañero Don Javier Ruz Mañana tienen aquí Una cita En el flamenco Tal como suena Gracias Si hasta mañana Los cantes de ayer Manolita Raye Cañimo Y cabal Que en su vieja Fragua Feliz Cabal Cantes de hoy Camero Caza La Armita Cantes De siempre Porque me la Quito Dios El flamenco Como suena Dirige y presenta Manuel Cerrejón Amén